¡Oh! ¿Qué vas a hacer en ti? Es más fácil que el alma, ¿no? Y si sueñes con que vuelva, me lo dudo Que tus manos no te abuelvan, me lo dudo Y tus labios nunca más te ves Voy a darme un día de nuevo en paz Todavía hay daño, te lo voy a regresar Y desde niño, la venganza es tan más dulce Y destrozarme, se lo puedo apostar Voy a darme un día de nuevo en paz Me duele, junto a mi hijita preferida Más a verte, y cuando amarte de una vez Tres más, a tu hermanita Bienvenida y bienvenida Tres más fácil que el alma, me lo dudo Y si sueñes con que vuelva, me lo dudo Que tus manos no te abuelvan, me lo dudo Y tus labios nunca más te ves Voy a darme un día de nuevo en paz Voy a darme un día de nuevo en paz Y tus labios no te voy a regresar De mi servicio, la venganza es tan más dulce Y destrozarme, se lo puedo apostar Voy a darme un día de nuevo en paz Y tu hermanita, te lo voy a regresar Y tu hermanita, te lo voy a regresar Y tu hermanita, te lo voy a regresar